El Pozónico Hotel Rural está situado junto al Castillo de Oroña y su laguna. Este alojamiento con encanto ofrece habitaciones y apartamentos, además de jardines bonitos, con terrazas y pérgolas. El establecimiento ocupa una bonita casa que mantiene su fachada original, revestida de piedra, y sus vigas de madera. Presenta también interiores luminosos y atractivos. Hay un salón común con chimenea, las habitaciones y el apartamento, que presentan una decoración bonita e individual. Tienen calefacción, televisión y baño privado. El apartamento cuenta con salón y cocina con nevera, fogones, tostadora, microondas y cafetera. Disponen de conexión wifi gratuita. El restaurante ofrece gastronomía tradicional de Castilla y platos típicos de la región de Oroña. En los alrededores se puede pasear a caballo o en bicicleta, y practicar senderismo. La Reserva Natural de Lagunas de Villa Fávila se encuentra a 25 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.